Hey, que pedo bandito estamos en un nuevo video mas de Noticiero Royale Gente del capitulo de hoy vamos a hablar sobre unas noticias bastante bastante potentes por asi decirlo Porque si tenemos bastante buenas noticias entre comillas Osea siento culero decirlo de esta forma pero es que son noticias interesantes pero tambien son noticias feas Porque si estuvo fuerte el dia de ayer si hubieron bastantes nuevas cosas Pero bueno salchichas antes de empezar voy a mostrar el meme del dia porque porque no El 9 de dia es les dije que no se va a prender el boile Pero bueno salchichas regresando ahora si con las noticias Y es que la primera noticia esta bastante fuerte Dice que una mujer bajo los efectos de alguna droga De hecho esto es muy bueno para ustedes y tienen que aprender Traten de no estar bajo los efectos de ningun tipo de droga Y a tratar me refiero no consuman ningun tipo de droga Porque una mujer estadounidense bajo los efectos del alcohol O por lo menos de alguna droga porque esta actuando de una manera bastante extraña De hecho vamos a poner el video de fondo espero que no se reproduzca Ok esta persona bajo los efectos de una droga como pueden verlo aqui Vamos a quitar bueno Básicamente estaba teniendo un conflicto en contra de una persona afroamericana Solamente por el simple hecho de ser negro Le repetia en repetidas ocasiones Le decía en repetidas ocasiones que ella era blanca y el era negro Y ese era el pleito basicamente Entonces el amigo afroamericano le dice Que si ese es su perro y la mujer De hecho aparte de eso empieza a mencionar cosas tan extrañas Como por ejemplo que Estados Unidos es una mafia Que es la mafia del poder y que es un gobierno Ustedes sabrán Entonces estaba diciendo demasiadas incoherencias Luego luego se pueden dar cuenta por su vista Que están viendo en esta parte De hecho parece como si no tuviera ojos No se miren sus ojos y están extraños Están demasiado grandes no El solamente se reia por las cosas que Que esta persona decía osea demasiado Absurdas por asi decirlo Pero la noticia aqui Es que wey Le avienta a su perro Le avienta a su perro Que pinche culpa tenia el perro Osea No se si alcanza a escuchar Pero esta llorando Empieza a llorar demasiado feo Por suerte Esta persona adopto el perro Se lo quitó ni de pedo Se lo regresia Despues la muchacha le empezó a decir Wey te estas robando mi perro No mames no No te lo voy a dejar Estas bajo los efectos de una droga Corra peligro Me lo llevo Animo Pa tu casa Le quito el perro Y lo adopto Y lo puso de nombre de movie De pelicula Porque esta cosa fue de pelicula No se salchichas Pero si estuvo Bastante cagada la noticia Osea que malo por el perro Pero si Es bastante sorprendente Como pueden llegar Lo absurdo que puede llegar Hacer esta cosa Pero saben que es mas absurdo Saben que es mas absurdo La siguiente noticia Y por que Porque una persona De florida Una mujer de florida Pidio en sus redes sociales Ofreciendo 10 dolares Para a quien lograra Recortar A su hijastro Como pueden ver Subió esta foto Osea que culero Que tan culera Puede ser tu familia Como para que te quieran Cortarte la foto No se si el papá Estaba de acuerdo de esto Osea esta persona acá Que por cierto Podemos encontrar Bastantes similitudes Era su hijastro Pero wey Lo lograron Quitaron al niño Neta Osea que feo Ella basicamente dijo Esto Fue hola Alguien puede quitar al niño Del centro Escribió la publicación Básicamente Y yo tengo permiso A la fotógrafa Y es como de Te van a linchar No puedes hacer Ese tipo de cosas No puede ser tan así Y no se si puede haber Algún tipo de repercusión Al haber hecho algo Como eso Yo si fuese el marido La vendería a la roña Porque claramente Te estas dando cuenta Que hay un problema Ahí No te quiere a tu hijo Después de esto Menos te va a querer Por todo lo que le La gente le empezó A tirar caca Y pues bueno Ella misma se lo ganó Debió haber sido Un poquito más consciente En lo que pedía Por así decirlo Pero bueno Salchichas Que malo Que mal pedo Por este papu Y pues neta Mis mejores deseos No me gustaría Haber quedado En tener una familia así Y pues bueno Cambiando de noticia Tenemos unas buenas noticias O unas noticias Bastante perturbadoras Pues bueno Volvemos a hablar Acerca del gigante asiático Y es que China Acaba de probar La vacuna Con más de 60 mil Voluntarios Tianbong Zhou Dijo que Hay más de 13 vacunas Desarrolladas De las cuales Varias de estas Ya están parcial O totalmente desarrolladas En el gigante asiático Por así decirlo Está en fase 3 De ensayos clínicos Y de entre las cosas Que se pudieron ver Es que Hay unos pequeños Efectos adversos Por así Pero dicen que son leves Podrían creerlo Porque yo siempre he tomado Como China Como la Corea del Norte Por así decirlo Pero Poderosa No es como que Corea del Norte No sea poderosa Pero si la veo Bastante poderosa Y que es lo que Cuáles son los efectos Alternos Y es que Adversos Perdón Salsichas Es que puede haber Hinchación en la zona De la vacuna También puede haber Fiebre Pero no se han Reregistrado Por así decirlo Algunos efectos Secundarios graves ¿Lo creerían? Yo la verdad Es que No podría No podría confiar En China Porque yo la veo Más como un Como el antivirus ¿Cómo se crearon Los antivirus? ¿O por qué se crearon Los virus? No es nada más Para llegar y joderte Sino que El negocio El business De los antivirus Era que Ellos creaban Los mismos virus Por así decirlo Los metían en las redes Y tú tenías que pagar Para poder Vacunar tu computadora Por así decirlo Entonces Habrá sido culpa de China Ellos habrán creado El virus No lo sabemos Pero lo que sí se sabe Es que para el 2021 Si las pruebas Salen bastante eficientes Se planean Hacer más de Mil millones De dosis Entonces Es bastante Es demasiado Pero también Se especula Que las Las vacunas Van a tener Un coste mayor A los que van a tener O sea Rusia Tenía planeado Vender su vacuna Como en 5 dólares Entonces Esta vacuna Puede ser un poco Más cara Y que mamones Que mamones Vender la demasiada cara Pero bueno Pasando A otra noticia Y esta sí Es una noticia Bastante triste Salchichas Y es que Samsung Está de luto Oh salchicha Pero por qué Está de luto Ok No sé si conocen Pero murió Lee Kun-hee Que es el presidente De Samsung En Corea del Sur ¿Quién es esta persona? Básicamente Es la persona Más rica De todo Corea del Sur Murió A sus 78 años De edad Es esta persona Que están aquí No estoy seguro Si este es su hijo Que también vamos a hablar En un momento Sobre él Pero bueno Básicamente Murió a sus 78 años De edad El hombre más rico De Corea del Sur Con una fortuna Aproximadamente De 20 billones De dólares Eso es demasiado De hecho Había leído algo Al respecto Y él solo O sea Samsung Este Era el 20% De la economía Surcoreana Por así decirlo Entonces Estuvo Bastante cañón Esta cosa Van a tomar su papel En un momento Vamos a decirlo Pero ya había tenido Problemas Porque en 2014 Esta persona Este Kun-hee Fue hospitalizado En un hospital De Seúl Y lo dejó Incapacitado Falleció Lastimosamente El 25 de octubre Acompañado De toda su familia Incluyendo Al vicepresidente De la empresa Que es Lee Jae-hee Creo que así Se pronuncia Mejor conocido Como Lee Jae-jung Es más sencillo Decirlo de esa forma Samsung está Ahorita mismo Esta es la persona Y ¿Quién es Lee Jae-lee? Perdón Es que es un nombre Bastante extraño Salchiches Lee Jae-gee Young Así Pues es El hijo Del presidente Del ya fallecido El difunto Y pues Como datos curiosos De hecho El fundador De Samsung Fue quien Transformó A la compañía ¿Y cómo se shisha? ¿Cómo que la compañía? Pues básicamente Samsung Se dedicaba A la creación O al comercio De los fideos O sea ¿Cómo puede crecer Una empresa Tan grande De vender fideos Ser una de las Máximos No sé Una de las Mayores caras De la tecnología Actualmente Y pues nada Mis mejores deseos Para toda la familia De Lee Y pues Estarán pasando Un mal momento Sé que nadie Lo va a ver Pero bueno Pasamos a la siguiente Noticia Y esa les va a agradar No sé a cuántos Pero para mí La infancia Mi infancia Fue Halo No sé cuántos De ustedes Pudieron haberlo jugado Mi favorito En lo personal Es el Halo Rage Porque está Bastante cool Y hay una Noticia Que se está dando Bastante revuelo Revuelo Y es que van a sacar Una película No sé si ya están Enterados Pero se va a sacar Una película En la cual Guillermo del Toro Está a cargo De ella Pero bueno Vamos a hablar un poco Acerca de eso Y es que Se reveló Un poco más Acerca del guión Básicamente Se reveló Que en la película Guillermo del Toro Que él es el que va a estar A cargo de toda la filmación Del guión Y así Pero había revelado Que quería que Monster Chief El jefe maestro Tuviese Un hermano Gemelo Bueno No sé si era gemelo Pero si iba a tener Un hermano En los cuales Serían Rivales Por así decirlo Y se enfrentarían Al final de la película No lo sé Yo no puedo ver Al jefe maestro Con un hermano Menos así de mamado Y más sabiendo Un poco Al respecto De la serie Creo que es Bastante hollywoodense Por así decirlo Tengo un No tengo expectativas Bueno Para esta película Espero no me excepcione Pero con la tecnología De ahora mismo Esperemos Y sea algo Bueno Por así decirlo De igual manera Esperemos Y no sea una Rebrendo mojón Y pues nada Salchichas Estas han sido Las noticias Del día de hoy Si llegaste hasta Este punto del video Y te gusta este tipo De contenido Deja tu like Suscríbete Y no olvides comentar La palabra secreta Que es Salchicha Con jefe maestro Si llegaste hasta Este punto del video Comenta esa palabra Para saber que te viste Es el video completo Así que ¿Qué les parecieron Las noticias Salchichas? Bastante geniales Es el único noticero Que somos lo suficientemente Humilde Como para manejarnos Con puras imágenes En base de Telegram Tenemos un equipo De mierda Ya se los dije Solamente podemos mostrar Imágenes Y es bueno Porque de esa manera No tardo tanto En subir los videos No pesan demasiado Pero bueno No olviden seguirme En mis redes sociales Como josepjiménez O joseph Así josep-e-a-s-h-e Y en mi twitter En cualquiera de las dos Estoy hablando Con todos los suscriptores Que me están mandando mensaje Y pues nada Salchichas Si te gustó el video No olvides dejar Tu buen comentario Like y suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Salchichas